El paso número uno para generar un relato es definir qué vendemos y a quién se lo vendemos. Pero qué vendemos no es sólo un producto o un servicio. Qué vendemos también es un sueño, una aspiración, un concepto. De hecho, la única diferencia entre las marcas que enamoran y no enamoran es que las que no enamoran sólo venden un producto o un servicio, lo cual las obliga a acabar compitiendo por precio. La única manera de no competir por precio es generar un concepto de marca que enamore a la gente. ¿Y cómo podemos generar un concepto de marca que enamore? Bueno, vamos a ver ejemplos. Coca-Cola, ¿qué producto o servicio vende? ¿Producto o servicio? ¿Producto o servicio? Por favor. Vale, ¿qué vende? Refrescos. ¿Qué concepto aspiracional vende Coca-Cola? Ahora sí. Vale, muy bien, exacto. Ahora sí. Harley Davidson, ¿qué producto o servicio vende? Literal. ¿Qué aspiración o concepto vende Harley Davidson? Muy bien, libertad. Nike, ¿qué productos o servicios vende? ¿Qué aspiración o concepto vende? Bueno, una filosofía de superar tus propios límites, podríamos decirlo así. Real Madrid o Barça, ¿qué producto o servicio venden? Pasión, espectáculo. ¿Qué producto o servicio venden? ¿Qué es fútbol? ¿Qué producto o servicio venden? No, venden camisetas, entradas de estadios, derechos televisivos, ¿sí? Vale. ¿Qué concepto o aspiración venden? Pasión, ¿no? Sueños, ¿vale? Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque evidentemente, si no queréis acabar compitiendo por precio, habréis de vosotros también, con vuestro proyecto de emprendeduría, generar un concepto aspiracional. Si no, vais a acabar compitiendo a bajar el precio, lo cual os llevará a una situación muy difícil. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo definimos o generamos el concepto o la aspiración de nuestra marca o nuestro proyecto de emprendeduría? Bueno, entonces, la siguiente pregunta que os quería hacer es, cuando la gente compra algo, ¿qué está comprando exactamente? Está comprando resultados que va a obtener. Entonces, en base a los resultados que obtendrá alguien, podrás generar ese concepto aspiracional. Por ejemplo, Coca-Cola, ¿por qué ha decidido generar el concepto de felicidad? ¿Qué tenía la Coca-Cola al inicio de su historia? ¿De qué estaba hecha? De planta de coca. Si le dais a un niño Coca-Cola, ¿qué le genera? Y nosotros, porque llevamos dopados de café y no lo notamos, pero también nos da un subidón. Es decir, como el resultado que genera ese producto es el subidón, vamos a asociar ese subidón con... Exacto. Vale, Harley-Davidson. ¿A quién vende Harley-Davidson sus productos? ¿A qué tipo de gente? ¿Lo vende a moteros, asesinos, malotes? No. ¿A quién lo vende? A ver, tipo duro. A ejecutivos de clase media-alta, con alto poder adquisitivo, que se sienten entre semana encarcelados en su trabajo y que quieren esa sensación de libertad los fines de semana que les da su motocicleta. Es decir, que el público al que te diriges y el resultado que genera tu producto o servicio condiciona la aspiración que puedes crear, evidentemente. Nike. ¿Qué resultados genera? ¿Qué ha dicho el público al que te diriges y el producto? El público al que te diriges y los resultados que genera tu producto o servicio son la base para generar el concepto aspiracional. Os quiero decir que un concepto aspiracional de un producto o un servicio no te lo inventas así. Evidentemente, te has de basar en algo. ¿Y en qué te vas a basar? En a quién te diriges, qué resultados le genera tu producto o tu servicio. Porque en base a eso vas a poder elevar eso. ¿Me explico? Es decir, que si el resultado que genera Harley Davidson es poderte los fines de semana, hacer una escapada con la moto y sentirte que eres libre, pues vamos a vender ese concepto de libertad. ¿Me explico? Si Coca-Cola, el resultado que te genera cuando te laves es ese subidón de energía, vamos a vender ese subidón como felicidad. Si Nike, hacer deporte y acabar una maratón, lo que te da es una sensación de que te has superado a ti mismo, pues vamos a generar un concepto para superarte a ti mismo. ¿Me explico? Bueno, entonces, la primera pregunta que vamos a hacer hoy es, vamos a definir exactamente qué vais a vender con vuestro storytelling, no sólo desde un punto de vista de productos, sino también de sueño. Y además vais a definir a quién se lo queréis vender. Entonces, las tres preguntas que quiero que respondáis son las que tenéis ahí. ¿Qué necesitáis transmitir? ¿Para qué lo queréis transmitir? ¿Y a quién se lo necesitáis transmitir? Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. Uno, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Máster de Emprendedores. Dos, compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y tres, visita masterdeemprendedores.com y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando.